El Papa Francisco manifestó ayer su satisfacción por estar reunido con los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud y reconoció el sacrificio de muchos de ellos para asistir al encuentro, que calificó como una fiesta de alegría y esperanza para la Iglesia y para el mundo. Qué bueno volver a encontrarnos y hacerlo en esta tierra que nos recibe color y color. Juntos en Panamá, la Jornada Mundial de la Juventud es otra vez una fiesta, una fiesta de alegría, una fiesta de esperanza para la Iglesia toda y para el mundo un enorme testimonio de fe. Escuchamos recién en la presentación, en las banderas, que venimos de culturas y pueblos diferentes, hablamos lenguas diferentes, usamos ropas diferentes y cada uno de nuestros pueblos ha vivido historias y circunstancias diferentes. Cuántas cosas nos pueden diferenciar, pero nada de eso impidió poder encontrarnos. Tantas diferencias no impidieron poder encontrarnos y estar juntos, divertirnos juntos, celebrar juntos, confesar a Jesucristo juntos. Ninguna diferencia nos paró. Segundo, sabemos que el padre de la mentira, el demonio, siempre prefiere un pueblo dividido y peleado. Es el maestro de la división y le tiene miedo a un pueblo que aprende a trabajar juntos. Y este es un criterio para distinguir a la gente, los constructores de puentes y los constructores de muros. Esos constructores de muros que sembrando miedos buscan dividir y abroquelear a la gente. Ustedes quieren ser constructores de puentes. ¿Qué quieren ser? ¿Qué quieren ser? La aprendieron bien, me gusta. El primer discurso del pontífice en la Jornada Mundial de la Juventud fue precedido por un recorrido en el papamóvil por la cinta costera, así como una sencilla ceremonia donde recibió algunos obsequios, como una estola confeccionada por artesanos de la etnia Guna, entregada por el futbolista Felipe Baloy y el nadador César Barría. Notimex.